Los afanes de este mundo pronto pasarán 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 Con Dios se debe vivir Ya no, no braba májato Ya no, no braba májato Ya no, no braba májato No braba májato ¡Gracias! Los afanes de este mundo pronto pasarán, pronto pasarán, pronto pasarán, los afanes de este mundo pronto pasarán, con Dios se le viví. Yo he venido al cielo, 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 con Dios se le viví. Con Dios se le viví. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!